Fue trasladado al Hospital San Vicente de Paulo en esta ciudad por la ambulancia del cuerpo de bombero Guillermo Antonio Rosario de 45 años edad, residente en el sector La Yagüiza abajo, luego de ser atropellado y dejado en el pavimento por un camión distribuidor de agua según testigos. El lesionado presenta trauma severo según diagnóstico médico. De acuerdo con testigos del accidente, el chofer del camión se trasladaba a alta velocidad. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.